¡Hola amigos y amigos superlupísticos! Hoy vamos a hablar bien. ¡Sí! Porque vamos a enseñar unas tips para que puedan hablar correctamente. Como por ejemplo, dejar de lado la redundancia. ¡Sí! ¡Salte para afuera! ¿Por qué? Si no podemos salir a ningún otro lado, ¿verdad? Solo se podría decir, salte. ¿Verdad? Lo otro es dejar los cosísimos. A todos le decimos cosas. Acá tenemos un ejemplo. Los insectos son cosas raras. ¿Por qué no decir los insectos son raros? Y lo otro, los vulgarismos. También dejarlos de lado. Hay personas que utilizan el antiayer en vez de decir antes de ayer. O toalla en vez de decir toalla. Hay palabras muy maldichas. Así que niños, a estudiar el diccionario, a leer y a aprender a hablar correctamente. ¡Nos vemos! ¡Chao!